Oye conejo, que se oiga bonito Raúl López, música Traigo mi cumbia, sonando tambores, goza mi ritmo Déjate llevar, esto es sabroso Raúl López, música Al ritmo de mis tambores, goza mi cumbia, se combinan los colores Colombia, tierra querida, amarillo, azul y rojo Nuestra batera que brilla, se han repicado mis tambores Que se sienta, que se sienta Revienta los pelos, papá Que se sienta Goza mexicano Reigo esta cumbia, un guacho y alegre, sigue gozando, sigue bailando Y hermosa gente que goza, que traigo mi cumbia, agarra ya a tu pareja, va a bailar y frente a la vela, con el baile de cinturas, goza mi cumbia, baila mi cumbia y goza mi cumbia, baila mi cumbia y goza mi cumbia. ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!